El expresidente de Uruguay, José Mújica, renunció este martes a su escaño en el Senado y se retiró así de la vida política, entre aplausos de legisladores durante una sesión en el Parlamento. El partido no se juega en los despachos. Y estoy amenazado por todos lados, por doble circunstancia, por vejez y por padecer una enfermedad inmunológica crónica. Mújica había sido elegido como senador para un periodo que terminaría hasta 2025. Yo tengo mi buena cantidad de defectos, soy pasional, pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio porque aprendí una dura lesión que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El expresidente Julio María Cenguinetti también dejó este martes su escaño en el Senado. José Pepe Mújica, exguerrillero e ícono de la izquierda latinoamericana, fue presidente de Uruguay de 2010 a 2015. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae.